¡Muchas gracias! 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 Muchas gracias Este es el único que tenemos de nuestro repertorio viejo Se titula Le hace falta un beso Y canta nuestra compañera Ana Belén ¿Pero sabes con quién estás? ¡Con que vayas! El trabaja esta tarde para que a ella no le parte nada En su nido de amor ella lo espera enamorada Él a veces se olvida de las bellas importantes Las facturas no esperan y él siempre es muy responsable Pero ella siente que el amor se está apagando Y algo se sacaba y toda pasión se congeló Y ella le quiere decir Y ella le quiere decir Que le hace falta un beso Que le dé una rosa Que le haga sentir como cuando ella no lo vea Que le haga detalles Que le hable de amor Que le conoce bien como ganar su corazón Que le hace falta un beso Que le dé una rosa Sueña con que huelen en su vientre de su mariposa Y ella tiene frío en su corazón Y ella tiene frío en su vientre de 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 su vientre Pero ella siente que el amor se está apagando Y algo se está acabando, la pasión se congeló Y ella le quiere decir, y ella le quiere decir Que le hace falta un beso, que le dé una rosa Que la haga sentir como cuando ella era tu propia Que le haga detalles, que le hable de amor Que el solo se ve como gana su corazón Que le hace falta un beso, que le dé una rosa Que le hace falta un beso, que le hace falta amor Le hace falta un beso, que le hace falta amor Le hace falta un beso, que le hace falta amor Le hace falta un beso Le hace falta amor Le hace falta un beso, que le hace falta amor Bueno, no sé cómo vamos de tiempo Hemos tardado muchísimo con la prueba Así que, tres temitas más Venga, tres temitas más y lo dejamos Vámonos con un popurrí Nosotros cariñosamente, todos los popurrí que cantan Le decimos popurrí de Mimi Este sí que estamos estrenándolo hoy Porque por suerte hemos tenido el placer De participar en el segundo programa De parrandas en la radio Que presenta el director que está por aquí también De Risco Verde, Paco Silva En la 92.2 de Radio Las Medianías Así que todos los viernes, si quieren escuchar Parrandas y música alegre y divertida Ahí todos los viernes De 8 a 9, creo que es Sí, de 8 a 9 De 7 7 a 9 7 a 8, perdón De 7 a 8 Pues nada, vamos con el popurí este de Mimi Seguro que se lo saben Vamos a seguir bailando Vamos a disfrutar de la noche Y vamos con las palmas ¡Y mira! ¡Y y Also know de los tambores! ¡Y i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-io! ¡Y es laева las amップs de suheadería! La que goza mi cumbia Esa negra sarambulla que caramba Con su pollera colora De aquí pa' allá De allá pa' acá Que bonita Con su pollera colora Mira como baila Mira como mueve la pollera colora Con su pollera colora Y esa negra querida Y esa negra linda Oye mamá Con su pollera colora Pa' que disfruten con la parranda Y esmaya Con su pollera colora ¡Vámonos! Oye Morena ¡Qué lindo está tu cucu! ¡Qué lindo es tu cucu! ¡Qué lindo es tu cucu! Redondito, sabrosito Así que es tu cucu No me canso de mirar Pero quiero yo tocar Anda y no seas malita Yo quiero una tocaíta Si te pones pantalón Y te tocan por detrás Se me suelta el corazón Y te quiero más y más y más y más ¡Qué lindo es tu cucu! ¡Qué bueno es tu cucu! Redondito, sabrosito ¡Qué lindo es tu cucu! Yo quiero más Yo quiero más Llorando se fue la que un día me hizo llorar Llorando se fue la que un día me hizo llorar Llorando estará recordando un amor que un día no supo cuidar Llorando estará recordando un amor que un día no supo cuidar Llorando estará recordando un amor que un día me hizo llorar Llorando estará recordando un amor que un día me hizo llorar Bueno, País Ligerito, decirles que nosotros procedemos de la capital, del barrio del Lomo Apolinario Y nada, queremos dedicarles este tema también a todas las parrandas participantes participantes, a todas las murgas también que están por aquí. Y nada, para todos ellos, para todos los grupos, La Ladrona, canta la amiga Upaco. Esa ladrona que me robó el corazón que yo guardaba para mañana. Tú, ¿por qué razón, sin consultar, te hiciste amar lo que es la vida, me enamoré de ti? Mi corazón es delicado, tiene que estar muy cuidado, trátalo bien, si la has robado, cuídame, quiéreme, bésame, mímame. Mi corazón es delicado, tiene que estar muy asimado, trátalo bien, si la has robado, cuídame, quiéreme, bésame, mímame. Sí, wow, 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 gurir see Por qué razón sin consultar te hiciste amar Lo que es la vida me enamoré de ti Mi corazón es delicado, tiene que estar bien cuidado Trátalo bien, si lo has robado, cuídame, quiéreme, bésame, mímame Mi corazón es delicado, porque una vez fue lastimado Trátalo bien, si lo has robado, cuídame, quiéreme, bésame, mímame Si, wa, 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 wa ¡Yemaya! ¡Yemaya! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! La vida tiene momentos malos Donde los golpes no avisan Pero yo me quedo con esos ratitos En los que me dio una sonrisa Hay días arriba, días abajo Días en los que te desestabilizan Pero yo me quedo con Con los que vino a visitarme la dilla Porque la vida es un regalo Yo, yo, yo Es un regalo que se aprovecha Por eso hay que vivir, vivirlo Como una gran fiesta Donde no cabe la tristeza Donde canta todo la amargura No, solo se abre la poderza Como una gran fiesta Una fiesta gigantesca De la alegría Donde la alegría Después que se despierta Ya ya nunca más se ha puesto ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh! detrás que no le inventas o te mejor no llegaré, pero yo me quedo, porque desperté y desperté, porque la vida es un regalo, yo, 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 es un regalo que se aprovecha, por eso hay que vivir, vivirlo. Como una gran fiesta, donde no cabe la tristeza, donde canta toda la amargura, no, solo te haga la fuerza. Como una gran fiesta, una fiesta gigantesca, de la alegría, de la alegría, de la alegría, esto es que se despierta y ya nunca más se acuesca. Venga, a veces hacen una gran bulla con nosotros, cuando llegamos arriba la manita, decimos todos, ¡eh! Vale, vamos a esa gran bulla, dice. Arriba la manita, arriba la manita, ¡eh! Vamos, vamos, vamos a esta chinita aquí que no se oye, vamos arriba, participa todo, dice. Arriba la manita, ¡eh! Arriba la manita, ¡eh! ¡Vamos! Pero ¿sabes con quién estás? Arriba. ¡Y el maya! Bueno, y ahora a sentir el calorcito de ustedes, aunque no están bailando, que están ahí un poquito apagados, nosotros lo decimos, ¿vale? Vamos a pegarnos. Vamos a sentir el calorcito ese, dice. ¡Vamos! Como una gran fiesta, una fiesta gigantesca, de la alegría donde la alegría, después que se despierta, ya nunca más. Nunca más acuesto. Muchísimas gracias, hasta la próxima.